¿Qué onda mis chicas? ¿Cómo están? Bienvenidas un día más al canal, mi nombre es Sumeru y estoy muy contenta por tenerlas aquí. Y bueno mis chicas, el día de hoy el video se va a tratar de algo muy... bueno ustedes ya lo han visto en otros canales, el día de hoy el video se va a tratar de que con mi amiga NAYALI TARA Ya quería hacer eso pero no sé, es lo que no me salió. Pero bueno, el video se va a tratar de que vamos a estar jugando como a completa la historia de challenge. Por ejemplo yo voy a decir La Niña Juega Pimpón Ahí fueron dos palabras Pimpón es una letra Es una palabra Pimpón, sí, ese juego es de Pimpón Pero Pimpón Bueno no sé, ustedes comenten aquí abajo qué piensan Pero bueno, así va a ser las cosas chicas Y a la que pierda A la que pierda chicas Este, aquí tengo la crema de chantilly que sabe bien rica con estas cosas No compré platos para que pues no, 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 como se dice, no desperdiciar planta Pues sí, o sea No va a acabar el ambiente, así que pues traeré estas tapitas Y pues las estaremos llenando Y a la que pierdas a la que no le haga bien Que diga dos palabras O no conteste Pues se le va a dar uno En la cara Así que pues sí chicas Este Creo que a comenzar Empecemos Empieces tú o empiezo yo Yo Ok El perro De Mi Amigo Estaba Ahora chicas Empezaré yo Empezaré yo Sí fue válida chicas porque se rió Y no contestó Y no contestó Así que bueno Ahora empiezo yo Estaba Yo Jugando Con Mi Amiga Y Me golpeó No chicas Ahora Empiezo No empiezas El Pato De Mi Amigo Estaba Golpeado Por Ella Y Se cayó No ¿Por qué? Se cayó Así Bueno chicas Ahora sí me toca Empezar a mí Estaba No sabéis limpia Esto es tipo de trampa Chicas Empieza Ella Ella Estaba Allá Con Él Y Se Casaron Juntos ¿Cuándo? Entonces La Dejó Por Otra Y Se Ok Empiezo 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 Yo Pase Ah sí Sí Empiezo Empiezo Ok Había Una Señora Que Estaba Jugando Él Allá ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué? Pues ya Ya no es una Pero es una palabra Bueno 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 Empiezo Ella Estaba Jugando Con El Perro De Su Vecino Y Se cayó ¿Por qué? Ay No Nos vamos a las oraciones Ok Bueno Bueno Empezamos Seguimos Ahora empiezo yo Había Una Perra De Mi Casa Y Tenía Pulga De El Perro Que Se La Mi Palo Se Estaba Cayendo Del Columio Y Se fue Se fue Se fue Se fue La Mujer Estaba Cocinando En La Casa Y Se Cayó De La Escalera Cuando Se Estaba Yendo A Hospital Y Se Fueron Perdió ¿Cómo Perdió ¿Qué Tienes Una Perdió Palabra No Es que Eres Traposa Traposa Si o No Se Acabó Uy Mi Amor No Y Pues Bueno Chicas Este Este Fue Al Final Del Video Pues Porque Se Acabó Si No Lo Hiéramos Seguido Bueno No Pero Bueno Chicas Espero Si les Gusto Me Dejen Un Like Y Me Ayudar A Compartir También Les Invito Que Aquí Les Dejo Sus Redes Sociales De Pero Bueno Yo No No Pero Bueno Chicas Así Que Esto Si Es Todo Si Les Gustaron Estos Videos Pues Comenten Aquí Abajito Que Les Parecieron Y Pues Ustedes Dejen Ideas De Que Les Gostaría Que Hiciéramos Juntas Y Pues Creo Que Sin Más Nada ¿Tienes Algo Que Riga? No Solo Que Ya Fue Muy Tramposa Verdad Ya Me Aventaba Pastelazo Cuando No Era O sea No Así Que Pues Si Chicas Creo Que Esto Haciendo Todo Por El Video De Hoy Y Pues Creo Que Ya Gracias Por So Poli Y Todo Pues Ahora Si Bye Bye